Buenas tardes al público, a las compañeras aquí presentes y buenas tardes a todos compañeros y compañeras que estáis conectados ahora mismo por internet, por Zoom, en esta situación extraña que nos toca vivir en estos tiempos agitados. La idea que nosotros teníamos no era esta, era de los ciclos de conferencia, salvo raras excepciones, que pudieran ser transmitidos, pero desde aquí y en los que no hubiera una intervención tan amplia, tan de rebote hacia otros lados del mapa. Este año empezamos con esta conferencia, esta es la conferencia inaugural, que siempre intentamos, todos nuestros conferenciantes, es gente destacada en el mundo profesional, intentamos dedicar esta primera conferencia que sea alguien de nuestro especial agrado, a quien tenemos un especial cariño, por eso Lola López-Mondejar va a repetir, ella también intervino en una de las conferencias del curso pasado, justo poquito antes de que empezáramos con las restricciones debidas a la pandemia. Me toca explicar también el título genérico del ciclo de conferencias, este ciclo que montamos todos los años del Instituto de Psicoterapia Relacional, en la sede, en nuestra sede, que está en Ágora Relacional, en Alberto Aguilera, en Madrid. Este año, el ciclo de conferencias 2021, tiene un título, le hemos dado un título así de alusivo también a la época, decimos, el psicoanálisis en tiempos del cólera. Como García Márquez hace tiempo que nos abandonó, pues espero que no se queje de que le hayamos robado del título de una de sus novelas más vistosas y más agradables. Pero es un título genérico en la medida en que no tenemos un tema concreto o absoluto. Sabemos que el asunto del famoso coronavirus está de fondo y va a ir surgiendo de una manera o de otra. También queríamos aprovechar algunas de las conferencias que el curso pasado no se llegaron a dar. El curso pasado era mujer y psicoanálisis. No sé si lo digo siempre al revés, creo que era psicoanálisis y mujer. Pero bueno, aquí posiblemente el orden de factores no altera demasiado el producto. Y vamos a tener dos de estas conferencias que estaban encuadradas para el curso pasado y que no se pudieron dar. He dicho que, bueno, tenemos a Lola López-Mondejar, hemos hablado de la estructura de la sesión de hoy, que es la estructura de siempre. Lo único comentaros que al final esas preguntas, esos debates en los que entramos en la última parte de la sesión, tenéis la opción de hacer las preguntas, los que no estéis aquí presentes a través del chat. Si sabéis que este programa, el Zoom, tiene un chat donde podéis ir añadiendo vuestras preguntas. Yo diría, mejor escribirlas. Bueno, si alguien quiere esperar al final para hacerla de manera verbal, pues también existe esa posibilidad. Pero yo creo que es más fácil organizarnos con las preguntas escritas a través del chat. Lola López-Mondejar es psicóloga clínica, psicoanalista y miembro didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid. Ha trabajado en salud mental pública, en centros asesores de la mujer y en la consulta privada desde el año 1982. Estudió psicología clínica en la Universidad de Murcia, completando su formación como psicoanalista en Madrid, Alicante, Milán y París. Es autora de artículos sobre adolescencia y género, entrevistas especializadas de varias novelas. Quizá ahora mismo, yo creo, no sé si ella estará de acuerdo con qué es más conocida como novelista. Dice novelista y psicoanalista, pero quizá destaca ahora por su labor literaria. Varias novelas, Una casa en La Habana, Yo nací en La Bossa Nova, No quedará la noche o Nos quedará la noche, ahí ya me lío. Bueno, No quedará la noche. Libros de ensayo, psicoanálisis y creatividad, El factor Munchausen, Una espina en la carne, psicoanálisis y literatura, Sidi, Guagua, Beberé y de relatos. Colabore en artículos de opinión, en los diarios La Opinión, Infolibre, Tribuna Feminista y eldiario.es. Bueno, con esto termino. El ciclo continuará el 23 de octubre con la intervención de Pedro Chacón y luego iremos teniendo una conferencia por mes hasta el final, en junio, donde habrá otras dos conferencias. Lola, cuando quieras, estás, los ingleses dicen, the floor, te puedes ocupar el suelo, pero bueno, aquí puedes ocupar la pantalla y amenizarnos la sesión. No recomiendo que ocupes la pantalla porque se me ve horrible. Si ponerme chiquitita, cuanto más lejos, mejor. Vamos, vamos. No estoy de acuerdo. Bueno, 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 no te voy a discutir. A ver, a lo mejor es que es mi coquetería, pero bueno, a ver, vamos a hablar precisamente de lo que Carlos estaba diciendo. Vamos a definir el tiempo con el que estamos viviendo y la producción de subjetividad que es afín al tiempo que estamos viviendo. Bueno, como sabéis, cada sociedad construye, esto es smart, sus objetos y sus productos, cada sistema de producción fabrica, digamos, sus productos y también fabrica sus sujetos. Nosotros vamos a ver hoy qué qué subjetividad o mejor, qué individualidad produce el sistema de capitalismo posfordista, de capitalismo avanzado, financiarizado, salvaje, depredador, autofágico, se le ha llamado de muchas maneras, que es el sistema en el que estamos ahora mismo nosotros viviendo, la sociedad contemporánea. El coronavirus, la pandemia que nos mantiene así en esta situación no es sino un síntoma más de este capitalismo depredador, un capitalismo salvaje que ha ido degradando el planeta y degradando los ecosistemas, bueno, lo sabemos todos, hasta llegar a que virus que estaban antes, pertenecían al mundo de los animales salvajes, se trasladasen al ser humano. Bueno, voy a, a ver, no me voy a detener mucho en eso porque me gustaría, la segunda parte es en la práctica clínica y quisiera llegar a algunos de los síntomas de estos sujetos que quiero definir primero de forma general. En concreto voy a trabajar con vosotros en un, digo trabajar, me gusta pensar que es un trabajo que está en constante revisión y que me ayuda mucho pensarlo con colegas, como la oportunidad que me dais hoy de pensarlo aquí, por lo que os doy las gracias. Decía que vamos a verlo en tres grandes síntomas, podríamos decir. Por un lado, los actuadores, es decir, la actuación como defensa, que no es un cuadro clínico, sino que atraviesa multitud de cuadros clínicos, es un síntoma contemporáneo, a mi juicio, la actuación como forma de defensa, la obesidad mórbida y, bueno, el sobrepeso y más concretamente la obesidad mórbida y las formas de relación erótico-afectivas, lo que llamé en algún momento hace un año o dos el modelo Tinder. Entonces vamos a caracterizar, como os decía, en qué sistema vivimos y qué subjetividad es la que produce ese sistema. En primer lugar, tenemos que diferenciar lo que se ha llamado la modernidad, la sociedad es sólida, la modernidad sólida de lo que Bauman llamó modernidad líquida. Y tenemos que pensar que Freud concibió y pensó el psicoanálisis. El psicoanálisis se descubre con subjetividades de hombres, podíamos llamar modernos. ¿Qué quiere decir hombres y mujeres modernos? En el momento en el que Freud crea o descubre, no lo descubre porque estaba ya en la época, estaba ya en Nietzsche y en algunos otros filósofos, pero cuando Freud empieza a conceptualizar el psicoanálisis, el tipo de subjetividad que se hegemónica, podríamos decir, era una identidad sólida, hombres y mujeres, digamos, apegados a la tradición, donde prácticamente tenía un concepto de sí mismo regido por un superyo muy poderoso, por eso los pacientes freudianos destacaban por el uso del mecanismo de defensa de la represión, en los hombres, los hombres eran ser hombre, ser hombre como identidad sólida, era ser proveedor, era tener un oficio, que en general duraba toda la vida, y era tener una familia, una mujer, una pareja y una familia. Esta forma continúa todavía hoy, no se agotó en el siglo XIX. Para las mujeres, el imperativo identitario, la identidad hegemónica, que era el modelo para hacerse mujer, era el ángel del hogar, como todos sabéis, que dominaba el discurso tanto en la Inglaterra victoriana como en la Viena finisecular. Es decir, el ángel del hogar era una mujer sometida al marido, era el ama de casa, recluida en el ámbito doméstico, que se convertía, que negaba sus propios deseos para hacer suyas las necesidades del otro. Es decir, se especializaba en identificar las necesidades del otro y hacerse cargo de ellas, como vimos en la conferencia que tuve el gusto de compartir con vosotros a principios de año, cuando hablamos de Marta Bernays, de la mujer de Freud. ¿Os acordáis que hablamos de cómo Marta, Freud le decía, yo sé lo que tú quieres? En ese giro pelín perversillo de Freud. Bueno, esa es la identidad, la identidad sólida, que predomina a lo largo de... Quiero decir que el concepto de identidad, la construcción del sí mismo, la invención del sí mismo, tal y como lo conocemos ahora, no es una cosa que venga dada de siempre. Es una construcción que tiene una genealogía, si queréis luego me podéis preguntar, pero en la que no nos podemos detener. Pero a finales de... paulatinamente con la industrialización, llegamos al segundo tercio del siglo XX. Esta identidad, esta producción de identidad, si queréis, podríamos hablar de subjetividades, porque estamos hablando de unos individuos que tienen un aparato psíquico freudiano con unas pulsiones reprimidas, un yo que intenta mediar y un superior normativo y un ideal del yo, esto es muy importante. Esta estructura psíquica sólida empieza con los modos de producción capitalistas, y sobre todo del capitalismo financiarizado, que es el capitalismo donde la producción de capital ya no tiene que ver con los medios de producción, sino con la especulación financiera, es decir, se hace completamente acéfalo, no hay... hoy el banco, los grandes movimientos de capitales no tienen que ver con la fábrica fordista de automóviles, sino que tiene que ver con Wall Street o que tiene que ver con otras... por ejemplo, con Internet. Entonces, va modificando el tipo de sujeto que se adapta mejor a esa producción, a esa nueva producción. Y el sujeto que se adapta mejor a esa nueva producción, porque se produce una metamorfosis, una mutación sociológica, que es esta que vamos a decir, que fue lo que Leotard llamó la posmodernidad. La posmodernidad se caracterizó por el abandono de los grandes relatos que caen, ya nadie cree... hay un descreimiento de los grandes relatos, de las grandes ideologías, un descentramiento de la autoridad. Ahora mismo estamos viviendo, podríamos decir, el punto más álgido. Cuando hablamos de posverdad, por ejemplo, cuando hablamos de ese descrédito, de esa igualdad, de esa homogenización que la democratización del medio en el que estamos ahora mismo nosotros ha traído consigo respecto a las opiniones, que todas se convierten en iguales, la ciencia ya no es una opinión autorizada. Cuando hablamos de que se ha perdido la autoridad, estamos hablando de algo muy grave. No solamente hablamos del nombre del padre, de la autoridad paterna, estamos hablando de que se ha perdido un eje vertebrador de lo que era el sostén identitario de la modernidad, que estaba basada en el atrévete a pensar kantiano de la ilustración y que ahora mismo se ha venido completamente abajo con el desencantamiento del mundo en el que estamos hoy. Entonces, esa mutación sociológica derivada de los procesos, de los cambios de producción, trae consigo una mutación antropológica. ¿Por qué? Porque el individuo moderno queda obsoleto, de alguna manera, queda obsoleto para las formas de producción que exige el capitalismo avanzado. ¿Por qué? Porque el mercado actual, el mercado que conocemos, el consumo a ultranza, la deslocalización, la precarización, los trabajos eventuales, la falta de… Por ejemplo, cuando decimos los currículum no pueden ser muy cualificados, porque es mejor que sean currículum fluidos. Todo esto penetra y se encarna en la construcción de los sujetos mejor de los individuos de la posmodernidad o de la modernidad tardía. No me voy a detener a diferenciarlas, aunque hay autores que usan una u otra. ¿Qué quiero decir? A partir de ahí nos vamos a encontrar con un aparato psíquico que está por definir, que prácticamente todos los días me llegan de cantidad de foros de psicoanalistas interrogaciones sobre qué está pasando con el nuevo aparato psíquico. ¿Qué está pasando? ¿Los milenials? Es verdad que están cambiando, son mutantes los milenials. Es verdad que está desapareciendo el inconsciente. La represión ya no es el mecanismo de defensa prioritario. Para mí ahora mismo el mecanismo de defensa prioritario es la disociación. La disociación funcional y también en alguna medida la disociación patológica. De ahí que la patología, por ejemplo, epocal, si en el XIX fueron la neurosis obsesiva y la histeria, ahora mismo estamos hablando que sería el trastorno bipolar y la depresión. Y yo quiero añadir la obesidad y luego vamos a ver por qué. Es decir, estamos hablando entonces de una mutación antropológica, de una metamorfosis de la identidad para generar individuos que garantice las funciones que nuestra sociedad necesita. Si decimos que necesita deslocalizar, necesitamos individuos líquidos, que no tengan apegos, que los vínculos se debiliten, para que puedan ser trasladados de un lugar de trabajo a otro. Necesitamos individuos obedientes, para que no cuestionen las draconianas, digamos, condiciones laborales del precariado y se adapten. Necesitamos individuos hiperadaptados que de alguna manera construyan una identidad externalizada, basada en un narcisismo imaginario. Voy muy rápida porque como somos todos psicoanalistas, prefiero ir rápida y que luego me preguntéis y si acaso me detengo. En un narcisismo imaginario, muy epidérmico, muy basado en la imagen y que tiene que ver con algo que quiero ahora llegar a decirlo. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que, digamos, que el incremento de la incertidumbre que ha acontecido en los últimos, desde finales del siglo pasado, desde los años de Margaret Thatcher y el neoliberalismo que se universaliza, desde ese momento hasta ahora ha habido un incremento exponencial de la incertidumbre que ha generado lo que Silvia Blaismar llamó un malestar sobrante, usando un concepto que viene de Marx, que es la población sobrante. La población sobrante es aquel conjunto cada vez más abundante que Bauman le llama población redundante, es decir, absolutamente innecesaria. El capitalismo se fundamenta actualmente, no el capitalismo inicial del siglo XIX, sino hoy, se fundamenta en un individualismo a ultranza, en hacer creer a cada sujeto que es singular y único. Y ahora veremos que eso es una mentira, en hacerle creer que es singular y único y en proponerle a cambio de una identidad que se le usurpa, una identidad mimética, una identidad que está vinculada a la adhesión a los eslóganes sociales. Es decir, vaciamos el sujeto, hoy se habla de un sujeto sin sujeto, yo prefiero hablar de una diferencia entre identidad y subjetividad. Hoy estaríamos en un universo de individuos con una identidad mimética adaptada a lo que se le propone el sistema, en general las redes, nunca como ahora ha habido tanta, digamos, biopoder, civilino, que nos penetra por todas partes, que vacía de subjetividad, en el sentido de una construcción subjetiva creativa, que sería lo que hacemos nosotros con los pacientes. Es decir, un trabajo de elaboración de los dichos familiares, de elaboración de lo dado, de lo heredado, de las identificaciones, para producir un trabajo constante, un proceso que aporta identidad y desidentifica y que lo que va construyendo es una subjetividad. Digamos que eso se le sustrae como posibilidad a la mayoría de la población y se le coloca una identidad que Bauman también llamó el fetichismo de la identidad o el fetichismo de la subjetividad. ¿Qué quería decir? Bueno, el fetiche, sabe, para Freud, es aquello que tapona en la conciencia la castración, ¿no? Ahí donde está la castración de la madre, el fetichista pone el fetiche, no soporta la castración. El fetichismo de la identidad sería identidades que se piensan a sí mismas como completas, pero lo único que hacen es ser consumidores. Esa es la identidad, digamos, de la modernidad tardía. Ser consumidores, hacerse a sí mismo también, el yo como meme, dicen, el yo como un producto, el yo como una empresa, construir un yo externo que está tuneado, es un perfil, como un perfil de Facebook, que sustituye una identidad creativa, una identidad en proceso, procesual, interrogativa y crítica. Esto sería la propuesta de la modernidad tardía y digamos que son los más adaptados. Por eso, este tipo de identidad da un aparato psíquico que ya no es como el aparato psíquico freudiano, podríamos decir, para sostenerse en estas condiciones de aumento de la incertidumbre, de aumento de la información, la infosfera, que es información e internet, nos proporciona hoy día una cantidad de información que somos incapaces de elaborar. Ningún hombre, bueno, hasta del siglo XIX, de principios del XX, tenía acceso tan rápido a la información como la que tenemos nosotros. Walter Benjamin, en 1936, escribió un texto que se ha convertido en un clásico que se llama El narrador. En El narrador, fijaros lo que dice, y lo vamos a trasladar a este momento. En el 36, él se dio cuenta que los soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial, del frente, dice Benjamin, volvían enmudecidos, con una atrofia, una atrofia de la capacidad narrativa. Él dice, si a lo largo de la historia las generaciones han transmitido de forma narrativa, de forma oral y escrita, han transmitido la experiencia, aparece una fractura con la maquinaria bélica de la Primera Guerra Mundial, imaginaros con la Segunda Guerra Mundial, imaginaros con el desarrollo industrial y posindustrial que vino a continuación. Es decir, los jóvenes, dice él, que venían del campo, que usaban el arado, que no podían elaborar lo que habían visto en el frente. Si trasladamos eso y se enmudecieron, no podían contar la experiencia. Si trasladamos eso al mundo contemporáneo, a la cantidad de información que hoy podemos recibir, la cantidad de indefensión que puede producirnos el contacto con el dolor del mundo y la impotencia que conlleva ese contacto con tanta información. Hoy sabemos lo que está pasando desde el Amazonas, que se está quemando, hasta los rohingyas de Bangladesh, o los refugiados de Lesbos, etc. No podemos hacernos cargo del dolor del mundo y a la vez no podemos intervenir prácticamente en él. Y además nos han roto, con un procedimiento secundario, digamos, a la individualización extrema, nos han roto lo que hasta hace bien poco era la socialización de la queja. La socialización de la queja era trasladar al ámbito de lo público, de lo colectivo, las quejas subjetivas. Por ejemplo, un parado sabía que su situación era particular, pero también era colectiva. Y hasta mediados del siglo pasado, mediados, segundo tercio del siglo pasado, hacía una huelga. Se hacía una huelga, se socializaba la queja y no trasladaba al aparato psíquico individual un malestar que es social. Sin embargo, los efectos de este capitalismo neoliberal produce esta individualización de la queja que incrementa la indefensión. Y lo que produce son la depresión, que como sabéis, es una distancia, es la tristeza por la distancia que se establece entre las exigencias del ideal colectivo, de triunfo, de felicidad, hay una exigencia y una promesa de felicidad extraordinaria y las capacidades que cada uno de nosotros tenemos para poderla conseguir. ¿Vamos bien? Perfectamente. Hay un filósofo, Teresa estuvo en una conferencia en Salamanca con él, Franco Berardi, que recoge las investigaciones de una neuróloga francesa, Catherine Malabou, que ha trabajado los efectos del exceso de información, de los estímulos informativos que Benjamin ya advertía en la Primera Guerra Mundial. Hoy, dice ella, en la infosfera, el exceso de signos y de información hace que el signo semiótico, el símbolo semántico, la palabra, el lenguaje, al no poderlo elaborar, porque no tenemos capacidad narrativa de hacernos cargo, se producen en estímulos nerviosos, neurológicos y directamente en pánico. Esto está trabajadísimo por otros, es el paso de lo que podría ser la angustia generalizada. Porque hoy tenemos lo que sufren nuestros pacientes, no son síntomas como estructurados, de alguna manera, sino más bien ataques de pánico y angustia generalizada. Porque, digamos, que los agentes que generan el miedo ya no están identificados. Y la incertidumbre, es una incertidumbre provocada por causas opacas, acéfalas, a las que no se puede identificar. Como, sabéis que Freud, bueno, sabemos por la fobia, que cuando el miedo a la oscuridad se concreta en algo, bueno, que se puede resolver, se convierte en fobia, en menos miedo, ¿no? La fobia concretiza en el miedo. Ahora mismo tendríamos todo lo contrario. El miedo, ahora mismo, no se concreta, y entonces tendríamos la angustia generalizada, el ataque de pánico. ¿Qué es lo que estoy, de alguna manera, diciendo? Yo creo, yo creo que, por lo que vemos, y no para toda la población, por favor, a ver, hay muchos mundos, pero están en este. Quiero decir, en este mundo están los sujetos hiperadaptados, vamos a decir, millennials, ahora los iremos caracterizando, de los que vamos a hablar. Hay individuos modernos, nosotros somos individuos modernos, nosotros somos sujetos modernos. Yo creo que las personas que se acercan al campo del Opsi son sujetos modernos, que tienen un aparato psíquico todavía como muy freudiano, muy estructurado. Pero convivimos en el mismo mundo. Bueno, en más, la incertidumbre creciente, ese malestar sobrante que no puede ser gestionado por el síntoma y que desborda, y se convierte en angustias generalizadas y en parálisis, produce también que amplias capas de la población recurran a una regresión, vamos a llamar regresión de una manera no ortodosa, pero regresen a posiciones de identidades sólidas. Y lo que recalcate ha llamado la pulsión de seguridad, de sicureza, la pulsión securitaria. Es decir, como la incertidumbre me produce muchísimo malestar, por ejemplo, cómo ser un hombre o de dónde pertenezco yo, no tengo ejes que vertebre en mi identidad, regreso a posiciones de, por ejemplo, de la masculinidad hegemónica. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de los seguidores de Vox, o los nacionalismos. ¿Qué serían los nacionalismos? Esto es recalcate. Sería un retroceso a identidades sólidas, a identidades sólidas que son ficciones, porque hay una construcción de la nación. Hay muchos libros sobre cómo se construye una identidad nacional. Hay una invención de la nación. La identidad se inventa en lo colectivo y en lo individual. Es una ilusión de sentido en lo colectivo y en lo individual. Pero se regresa a esa identidad sólida por miedo a afrontar las turbulencias, digamos, de la incertidumbre que propone, en la que estamos todos inmersos. Y yo creo, esto, vamos, creo no, y estoy segura, aunque lo neguemos mucho, porque es verdad, Teresa me apuntaba el otro día que había un concepto, Teresa Sánchez, que hay un concepto que se parece a mi concepto al que vamos a llegar, de fantasía de invulnerabilidad, que es ilusión de invulnerabilidad, y que lo trabaja en la psicología de las catástrofes, que ahora mismo es lo que estamos viendo. Cuando se niega, por ejemplo, los jóvenes niegan que les va a pasar a ellos el coronavirus y está bajando la edad cada vez más de los contagiados, porque hay una ilusión de invulnerabilidad. Yo voy a llegar a un concepto que es fantasía de invulnerabilidad, que desde el psicoanálisis va a explicar qué respuesta, de alguna manera, dan los... Podemos dar, podríamos decir, qué respuesta podemos dar para sobrevivir, qué respuesta se da para sobrevivir a estas condiciones, digamos, de enorme ansiedad, de enorme incertidumbre y de falta de vertebración y de falta de pivotes identitarios en la que nos encontramos. Ahora mismo no se sabe el oficio, la profesión, que era un eje de la identidad moderna, se ha roto como identidad. Hay un enorme precariado, hay un libro que se llama Zombies, que se llama... y habla de muertos en vida, muertos vivientes, porque no van a tener nunca, nunca, el otro día leí un artículo, nunca van a tener un lugar en el mundo. La población redundante, la población sobrante, está incrementándose enormemente y se teme que va a ser algo que va a suceder. Luego la identidad laboral es un eje dinamitado. La identidad sexual es otro eje que también está siendo interrogado profundamente. ¿Qué soy un hombre? ¿Qué soy una mujer? No todo lo que... La teoría queer ha extrapolado de alguna manera, si queréis entramos, pero no voy a entrar en eso. Todo lo que era sostenes identitarios, baluartes identitarios, se están debilitando. Y en esa angustia, ¿qué podemos? ¿Qué identidades surgen? ¿Qué tipo de sujeto sin sujeto parte de ahí? A mi entender, es alguien que utiliza como defensa lo que he llamado fantasía de invulnerabilidad. ¿Qué es la fantasía de invulnerabilidad? Me sirvo para generar este concepto de Ferenchi cuando trabaja cómo en un momento del trauma puede generar una disociación funcional, digamos, en el sentido de libidinal, en el sentido de preservadora de la vida, del eros, entre un yo, un yo identificado con la onipotencia infantil, que cuida al yo desamparado que ha sufrido el trauma. No sé si os acordáis en la confusión de lenguas, habla de esta fragmentación que se produce en el sujeto, que yo ya la utilicé, me parece un hallazgo, bueno, genial, para hablar de ciertos procesos creativos. Bueno, yo creo que, voy a hipótesis, luego la discutimos, que esta sociedad es una sociedad estructuralmente traumatizada, sobre todo para determinadas capas muy precarizadas de la población o que han nacido en momentos particulares, como puede ser la generación milenials, que ese trauma estructural produce unos efectos en los sujetos que vacía al sujeto de subjetividad y sustituye eso con una fantasía de invulneridad que consiste en la identificación, en unos procesos disociativos agudos, funcionales, que producen la identificación del yo con el yo ni potente infantil, con una invulnerabilidad y la negación de los aspectos vulnerables, desamparados, del miedo, de las inseguridades y demás del ser humano que nos constituyen como seres humanos. Es muy importante que podamos entender esto porque luego lo vamos a usar en los casos que voy a poner, en los ejemplos que voy a poner. Es decir, el yo ni potente es el yo con el que se identifica este individuo que tiene una ilusión de identidad basada en el consumo, en poseer objetos de consumo. Un narcisismo deficitario que le va a hacer, como todo narcisismo deficitario, huir de la mentalización, huir de la introspección, huir del análisis. Por eso son muy opacos, por eso los pacientes no tienen identidad narrativa, no hay relato, tenemos cada vez más que construir relatos con ellos. Van a huir de esa introspección, de esa simbolización, atrapados, digamos, en un cuerpo pulsional, van a huir y se van a identificar, a buscar reconocimiento, el reconocimiento faltante, lo van a buscar en en las redes sociales. en un narcisismo del selfie, del tatuaje, se van a marcar en la piel la falta de relato simbólico que tienen internamente. Estos individuos serían los que sufren para mí esta fantasía de invulnerabilidad. Se van a sentir invulnerables para ello tienen que excluir el conflicto, es decir, eliminar el ideal porque el ideal es generador de conflicto. Ahora, cuando lleguemos a los ejemplos creo que se va a poder entender, no sé si estoy siendo muy, no sé si me estoy haciendo explicar, entender, van a eliminar el conflicto interno, no quieren saber del conflicto, por eso la disociación viene muy bien, pueden ser psicópatas, por ejemplo, hay, sabéis que muchos compañeros nuestros están trabajando como la psicopatía ahora mismo, digamos que sería la modalidad, el carácter, si la neurosis sucesiva fue el carácter preponderante en el XIX, digamos que la psicopatía sería el que va más con los imperativos del siglo XXI. es decir, ese narcisismo no tiene un proyecto de futuro porque pesar en un futuro es presentista, el presentismo tiene que ver con una característica que algunos autores han llamado el goce autárquico, el goce autárquico es que como el goce, el placer vinculado al lazo, al vínculo, valga la redundancia, es conflictivo porque todo vínculo con el otro somete al yo a riesgo de pérdida narcisista porque nos puede dañar la fantasía, los quienes asumen esta fantasía de invulnerabilidad disfrutan de un goce autárquico, es decir, trasladan el placer del vínculo a consumo de objetos y el consumo de acciones, de cosas, un goce solipsista, en el modelo Tinder que sería la forma de relaciones erótico-amorosas de ahora, estaríamos frente a personas, a pacientes, por ejemplo, yo he tenido pacientes que a lo mejor han tenido en una semana cinco encuentros sexuales distintos con mujeres diferentes, es decir, han huido de cualquier vínculo porque ahora mismo en esta fantasía de invulnerabilidad lo que si existe represión que no lo creo mucho pero bueno, no lo sé porque es difícil configurar esto hasta sus últimas consecuencias sería del afecto, es decir, el afecto produce malestar porque sentir afecto es sin vincularse y es someternos a un riesgo narcisista entonces se reprime entre comillas la afectividad y se muestra la sexualidad como forma de lazo son sujetos de alguna manera hiper erotizados en ese sentido bueno, sabéis y Uvieto ha trabajado mucho lo que llama generación hiper que son bueno, esto se genera mediante socialización en los síntomas sociales que estamos describiendo como pues en los niños que no se les permite el aburrimiento creativo el juego winnicottiano prácticamente ha desaparecido o se dan poblaciones muy pequeñas es decir, el juego creativo el juego imaginativo el recurso a la imaginación hay una atrofia una crisis grave de la imaginación que también se está acusando en las artes en todas las artes y que tiene que ver con esta producción de individualidades que estamos describiendo estos sujetos sin sujetos digamos que niegan la autoridad como he dicho antes y hay una enorme disminución del superyo el superyo prácticamente no existe como no existe superyo de alguna manera no existe vergüenza y no existe culpa la vergüenza tiene que ver con el reconocimiento yo me avergonzaría si ahora mismo bueno de hacer voy a decir un chiste para divertirnos ¿se está grabando Carlos? creo que sí bueno pues luego me perdonáis el chiste ¿habéis visto el diputado lo habéis visto seguro el diputado argentino que en pleno chat si lo habéis visto estaba todo viendo como un consejo de ministros o algo así y vino su compañera sentimental y le dijo que se bajase la camiseta y le dio un besito en el pecho y estaba viéndolo todo el mundo ¿no lo habéis visto? no bueno no es impresionante porque es esta cosa que bueno la falta de intimidad la externalización de bueno por ejemplo no hay intimidad Paula Sibilia habla de la estimidad ¿no? de cómo el desplazamiento de lo íntimo a lo externo por ejemplo el sexting que es las fotos después de las relaciones sexuales todo lo identitario que formaba parte cuando empieza la identidad con la burguesía bueno empieza antes pero la burguesía es donde la identidad se hace en la ilustración como la entendemos la identidad era identidad e intimidad intimidad ¿qué es la intimidad? intimidad es aquello que no podéis saber de mí si yo no os lo cuento son mis pensamientos mis sueños mis emociones ¿verdad? porque lo privado es ahora mismo estáis viendo detrás mi casa de la playa es privada pero estáis viéndola no hace falta que yo os la cuente y lo público es lo que puede observar todo el mundo lo íntimo solo lo podéis saber a través de mí ¿qué está pasando con la intimidad ahora? que no existe la intimidad porque la falta la falta justamente de vertebración la falta de una subjetividad de un narcisismo sano podríamos decir conlleva una búsqueda de reconocimiento que se busca a través de convertirnos a nosotros en espectáculo y entonces espectaculizo mi vida y espectaculizo y difundo mi propia intimidad como bueno el diputado el pobre no sabemos bien si no sabía si no sabía si lo estaban viendo o no pero bueno entonces decía no hay vergüenza y me acuerdo del diputado porque yo pensé madre mía qué vergüenza y pensé vergüenza yo que soy una mujer moderna los postmodernos de vergüenza nada porque se hacen fotos después de las relaciones es un ahora mismo es el sexting este que os digo bueno no hay vergüenza no hay culpa hay por ejemplo os pongo datos para que entremos en el universo hace poquito estuvo este episodio tan triste de estas dos auxiliares de clínica que vejaron a las ancianitas que cuidaban ¿os acordáis? pero fijaros que interesante que interesante es para hablar del sujeto este sin sujeto estas chicas estaba no tengo por ahí vieja boba abre la boca tonta o algo así le dice lo grabaron en vídeo y una de ellas que era instagramer tenía 20.000 seguidores lo colgó es decir ¿qué significa? significa que no hay distancia entre una conducta impulsiva desgraciada no hay ideal para ellas esa conducta es una conducta apropiada y significa algo más significa que no hay alteridad es decir que no piensan que fuera de la comunidad a la que ellas con la que dialogan exista alguien que pueda ver eso como algo penalizado la suerte fue que sí que se penalizó y que sus propios seguidores tuvo que clausurar la cuenta porque le dijeron que eso era horrible pero estamos sin parar asistiendo a este tipo de comportamientos donde por ejemplo la manada no solamente viola sino que graba la violación ¿qué quiere decir? que no hay una conciencia de daño no hay una conciencia de que el otro es un sujeto un sujeto de la alteridad no existe esa alteridad el otro es un objeto funcional que le llamo que funciona para mi provecho nada más entonces bueno estos serían los modos de los modos a ver los modos llevados a un extremo de esta caracterización que estoy dando de ciertos sujetos contemporáneos hemos dicho la represión entonces apenas funciona apenas hay represión estábamos con uvieto y como se socializan los niños hiperconectados hipersexualizados y entonces decía el otro mecanismo sería la disociación y la racionalización la racionalización lo que nosotros llamaríamos intelectualización o racionalización es decir la metáfora de la zorra y las uvas en una vuelta perversa que la vamos a explicar ahora enseguida con los en la obesidad mórbida se produce una justificación racionalizante del acto que desviado que antes hubiera sido un acto desviado por ejemplo me meto ya en la obesidad ¿vale? estamos todos más o menos ¿verdad? me vais siguiendo un poquito ¿no estoy pesa? ¿estoy un poco espesa? ¿no? vamos a la obesidad mórbida para explicar esta intelectualización la parábola de la zorra y las uvas os acordáis que es que la zorra quiere las uvas pero no las alcanza y entonces en lugar de decir no alcanzo las uvas que pena que no alcanzo las uvas y tener una pequeña déficit narcisista porque no puede saltar tan alto porque no porque me frustra y no dice están verdes no las quiero porque están verdes ¿no? ese mecanismo es un mecanismo constante constante en la subjetividad que no llamamos subjetividad sino la identidad que estamos caracterizando y yo me parece que en lo que vamos a entrar a hablar de la obesidad lo que me parece que caracteriza la obesidad en la época en nuestro tiempo es justamente el eco es un efecto especial es en mi casa el eco aquí no hay ningún ruido no, es cuando hablo yo es justamente el uso en un colectivo muy amplio de personas obesas de el mecanismo de racionalización de justificación de intelectualización y lo voy a explicar mirad para empezar creo que tenemos que partir de que existe un amplio abanico de diversidad morfológica del cuerpo humano y que todos los cuerpos humanos vamos a decir de una talla 36-38 dependiendo de la constitución hasta la talla 50 podríamos decir 48-50 hay consenso más o menos entre los endocrinos y demás y además dependiendo de la constitución podemos subir las tallas no es el problema de la talla estamos hablando de cuerpos gozosos de cuerpos no estamos patologizando la diversidad morfológica ni siquiera ni tampoco la desviación del canon estético occidental que es un canon de delgadez extrema que llevó en los 90 os acordáis por ejemplo en los 90 la enfermedad si queréis es vocal o no era la anoresia ¿qué ha pasado? ha pasado algo muy interesante muy muy interesante la anoresia ha dejado de tener la incidencia que tenía y ha pasado ¿qué es lo que está pasando ahora? que tenemos una pandemia de obesidad tenemos que el 34% de los niños españoles entre los 8 y los 16 años tienen sobrepeso según el último informe que ha lanzado el organismo competente porque no me acuerdo del organismo vamos a llamarle organismo competente estamos hablando de que de que de que la obesidad se está se está se está representando en las pantallas de una forma canónica esto es lo que están haciendo ¿no? se está la zorra y las uvas para un grupo de sobre todo mujeres porque esto ha ido mucho de la mano de un fenómeno más magnífico que ha sido el llamado empoderamiento de las mujeres ¿no? con las luchas feministas ese empoderamiento ha traído consigo la la reivindicación de los cuerpos por fuera de la norma cuerpos indisciplinados que llaman los colectivos que defienden el body positive que defienden la gordura como una forma más de habitar lo humano de habitar lo humano el problema es que esto que podía ser defensa efectivamente de no regirnos por el canon de la delgader que le llamó Fátima Mernisi el burka de occidente se ha pasado al otro extremo y se ha pasado a una defensa de la obesidad extremadamente peligrosa a mi juicio y a una denuncia de quienes llámese médicos colectivos psicoanalistas de quienes señalan esta nueva pandemia como gordofóbicos es decir como ataques al colectivo de personas obesas esto ¿qué significa esto? esto significa que se ha perdido lo que significa es que se ha perdido el ideal es que estamos otra vez en una estamos no escucho eco mejor estamos en en un en un en un momento en que el ideal estético que era riguroso y estricto y al que no deberíamos someternos se ha dinamitado para ser sustituido por un prácticamente por una apología del sobrepeso una apología del sobrepeso muy peligrosa porque por ejemplo se está dando en las en las series se les está proporcionando a los niños a los niños pequeños y está generando es un efecto a mi entender de esta caída de los ideales que caracteriza a esa fantasía de invulnerabilidad digamos para nosotros que es para nosotros la obesidad para los psicoanalistas para por ejemplo doménico cosenza que es un psicoanalista que ha trabajado la la obesidad tiene un libro buenísimo luego lo busco y os digo el nombre y para el psicoanálisis en general la la los trastornos de alimentación en general forman parte de lo que Recalcati llamó la clínica del vacío para Recalcati la clínica freudiana la clínica del hombre moderno vamos a decir es una clínica de la falta en la clínica de la falta tendríamos las estructuras psicopatológicas que conocemos en las que hemos estudiado en el psicoanalisis la clínica de la falta tiene que ver con un sujeto reprimido y que siente la insatisfacción y que de alguna manera hay una insatisfacción y una falta en ser que es ontológica constitutiva del ser humano que sabe que nunca va a ser reemplazada ¿no? la felicidad es un ideal pero es raro que alcancemos la felicidad sin embargo esa clínica de la falta en esta modernidad tardía se ha se ha desplazado podríamos decir en esta producción de subjetividad a lo que es la clínica del vacío allí donde había falta digamos que el discurso capitalista que se basa en la falta habla de vacío y de un vacío que se puede llenar y se puede llenar con objetos es decir puedo llenarlo con comida puedo llenarlo con consumo puedo llenarlo con sustancias con alcohol con las adiciones puedo llenarlo con partener sexuales por ejemplo es decir convierto algo que tiene que ver con la confrontación con la falta en ser con nuestra pertenencia al lenguaje con nuestra insatisfacción constitutiva porque nunca vamos a ser plenos y completos estamos separados de lo natural lo convierto en un convierto esa falta en un vacío rellenable rellenable y ahí es donde ponemos la la clínica de la obesidad que pasa con la con la bulimia que pasa con la sobre todo con la obesidad porque no quiero trabajar digamos que allí donde habría una falta donde habría una falta de reconocimiento donde habría una falta de separación individuación de los progenitores se percibe la falta como un vacío que se llena con comida la demanda de amor y de reconocimiento en muchas familias de obesos porque a veces viene bueno por lo menos he encontrado que viene muchas veces de la propia educación en muchas familias viene sustituida por una demanda la demanda de amor se le responde con alimento con comida y entonces se erotiza la comida y se mantiene ese lazo con el otro que está negando la separación está negando la individualización y está negando la erotización que es una de las problemáticas entre muchas otras que encontramos en las personas obesas esta necesidad extrema de reconocimiento de alguna manera el obeso la niega la niega y opaca su mundo interno es raro por lo menos en lo que yo trabajo en la clínica en mi trabajo es raro que una persona obesa venga porque se siente obesa a veces yo me he encontrado con esta secuencia que voy a traer me he encontrado con chicas que han engordado a lo mejor que siempre han tenido una relación con el sobrepeso dinámica en el sentido de que cogían y perdían con facilidad que se han vinculado a sus parejas a hombres muy dominantes que representaban la misma figura materna de la cual no se han podido separar y que para seguir negando su propio deseo se han amoldado a estos hombres y han llegado a engordar hasta 15 y 20 kilos es decir la grasa que generaban a su alrededor era como una especie de de muralla que impería la identificación de sus propios deseos era una forma de transformar en grasa los conflictos de de someterse de pasivizarse y cuando se separaban que normalmente a veces se separaban ellos de ellas por lo menos insisto en mi experiencia podían volver a adelgazar 15 o 20 kilos con la misma rapidez extraña extraña que los habían que los habían engordado eso yo creo que ha sido de siempre lo nuevo ahora es este mecanismo de muchas de estas jóvenes que no identifican el problema digamos no identifican ese síntoma y hacen como o los frases que diría Lacan que no que no permiten la asociación y que dicen yo soy así yo soy así esta esta opacidad del síntoma de los obesos que esconde debajo de eso muchas necesidades muchos conflictos intrasíquicos y muchos problemas de eso de separación de separación de la figura de los otros significativos de su historia de su historia infantil es curioso que es curioso que que en la historia en algunos psicoanalistas que han estudiado la obesidad mórbida han encontrado que en las historias de las mujeres que tienen obesidad mórbida hay con mucha frecuencia abuso sexual y hay un libro que os recomiendo de una de una activista también contra la gordofobia pero que a ella a su vez la tildan de gordofóbica porque va más allá que estos colectivos que os decía que se llama Rosanne Guy que el libro se llama Hambre donde cuentan como a partir de una violación sufrida por los amigos de su de su pareja lo han leído ¿verdad Ann? Ann Candelas lo han leído empezó a engordar entonces ella ella dice que cuando cuando adelgaza bueno empezó a engordar hasta 260 kilos cuando empezaba a adelgazar y su cuerpo recuperaba la forma que podría asociar ella al atractivo sexual se asustaba tanto que volvía a engordar entonces es interesantísimo porque ellas el mecanismo de escisión respecto al cuerpo es tan grande que llaman al cuerpo cuerpo indisciplinado como si fuera un cuerpo del que no se pueden que no pueden dominar y sin embargo yo creo que justamente es un cuerpo extremadamente disciplinado disciplinado justamente en que no vean los conflictos no sé si me explico bien ellas dicen es indisciplinado porque no me permite seguir la dieta pero en realidad sigue la disciplina inconsciente para que justamente para que no vean lo que hay detrás de esas necesidades profundas negadas muchas veces negadas que hace que aparezcan como el mito de los gordos felices todo esto que está muy presente en Occidente desde Platón desde Platón esto está en el banquete de Platón ya se habla de la condescendencia bueno los griegos como la mesura y el rechazo de la híbris de la desmesura estaba en el ideal en el ideal griego la obesidad era un un rasgo de carácter que que la indolencia que no se toleraba bien el ideal griego era un ideal más atlético y de más excesivo pero ese ese era el ideal lo que os decía es que lo interesante lo que creo que es peligroso y lo que muestra esta fantasía de invulnerabilidad que os digo es lo que por ejemplo hay una una un colectivo se llama colectivo gordi tiene un vídeo que que me gustaría que vieseis incluso que podemos ver en un momento si lo encontra alguien si hay alguien muy 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 ducha en estas cosas que busque colectivo gordi soy youtube soy gorda y que soy gorda y que si si Anne lo puede encontrar lo podríamos ver brevemente para que veamos justamente esta representación de de la de la del mecanismo de racionalización de justificación donde la gordura se convierte en una en una en una explosión de de canónica en un ideal en un ideal como el ideal de delgadez a mí me parece que esto esto nos está trayendo la pandemia que estamos teniendo de 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 obesidad tengo que decir en nuestro descargo que que en la obesidad está vinculada a la está vinculada a la pobreza y es inversamente vinculada a la cultura a más formación menos obesidad y que y que hay una cuestión extremadamente cultural que está que no podemos obviar como no estamos obviando en ningún caso y y tiene que ver con lo que Marta Peirano dice en su libro El enemigo conoce el sistema nos habla de que se están produciendo los alimentos hipercalóricos que que se distribuyen en todas partes los refrescos buscan el el point no sé qué que es un punto que ya llama el punto G del azúcar que es el maravilloso punto orgásmico donde el alimento se convierte en adictivo es decir todo lo que estamos diciendo de parte de la subjetividad particular de cada uno de nuestros de nuestros pacientes pero también tenemos que pensar que estamos en un contexto en el que la comida que tomamos está condimentada con este tipo de aditivos que la hacen extremadamente adictiva y que produce pues eso el gusto por consumirla lo digo porque no quiero no quiero que nos deslice me parece que el psicoanálisis que yo que yo en el que creo no está nunca descontextualizado no está nunca descontextualizado del momento histórico de eso estamos hablando hoy yo creo que merece la pena alguien puede darle a youtube y ponerlo un minuto y quitarlo para que veamos el colectivo este de esa esa representación de la fantasía alguien puede que lo diga en el chat si puede y si no pasamos a otra cosa no no puede carlos no te oigo nada a ver si no es que si se me oye ahora es que si lo 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 pongo temo que salga que desorganice la pantalla por eso no no me pongo a buscar en el en el youtube vale quito ya el el chat ahora me oís ah es que me había quitado el audio muy bien bueno pues entonces por la parte de la obesidad por la parte de lo que hemos llamado los actuadores cuando cuando yo pensé en esta en esta caracterización de los de este síntoma de eso que estamos caracterizando o llamando fantasía de invulnerabilidad pensé en estos pacientes que es que bueno a mí me dicen esto yo no sé si es general que siempre empecé a oír mucho 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 voy como pollo sin cabeza lo habéis oído últimamente muchísimo muchísimo sí veo que sí bueno empecé a pensar porque yo nunca había oído tanto que me dijeran los pacientes como pollo sin cabeza iba como pollo sin cabeza corriendo iba corriendo 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 no y entonces empecé a darme cuenta y y bueno empecé a darme cuenta y está hay otros que han hablado también no de cómo la la acción es una se está instaurando en este tipo de constelación subjetiva como un mecanismo de defensa prioritario porque la acción es idónea idónea para mantener la fantasía de invulnerabilidad mirad cuando hace muchos años que trabajé en el tema de mujeres maltratadas y intenté entender el aparato psíquico de los maltratadores los maltratadores hay un psicoanalista que se llama Duton que dice que son hombres que han sido avergonzados profundamente de niños y y que han construido una identidad vacía vaciada donde se han identificado con la masculinidad hegemónica copiando el modelo de la masculinidad hegemónica tienen un narcisismo muy débil muy débil eso soy yo pero es que me caen mensajes ah no eres tú Carlos me han mandado un correo una una masculinidad poderosa que está recubriendo un narcisismo deficitario entonces la mujer les sirve de prótesis narcisista porque digamos no reconocida por supuesto no reconocida por ellos es un objeto narcisista que completa su psiquismo pero no lo reconoce ninguna subjetividad cuando estos hombres tienen un encuentro con la realidad en el que sufren una frustración se produce en ellos una hemorragia imaginaos una cáscara de huevo vacía esa cáscara es la masculinidad hegemónica que sostiene su identidad si se produce una herida una frustración esa masculinidad que consiste en ser invulnerable y demás se resquebraja y produce una hemorragia narcisista empieza como a sangrar narcisismo empieza a perder del poco narcisismo que tiene cuando ellos quieren que la mujer aparezca ahí llegan a casa quieren que la mujer aparezca suturando la herida narcisista es decir como el objeto idóneo que cierra la herida pero claro la mujer aunque quiera no puede porque es otro aunque ellos no la contemplen como otro y falla puede fallar en la respuesta que espera que le den para completar su narcisismo el golpe la activación muscular del golpe es una actuación que rápidamente restituye agencia restituye onipotencia restituye narcisismo recupera el dominio sobre el objeto etcétera etcétera yo creo que este mecanismo de la acción es un mecanismo que se está instaurando de una manera extremadamente peligrosa y rápida en nuestros pacientes y en el mundo en el que estamos viviendo hay una frase que me gusta mucho que cita Bauman que dice cuando se camina sobre hielo frágil la única salvación es la velocidad fijaros estamos trabajando con unas identidades frágiles en un mundo en una capa de hielo frágil y para poder tolerar el miedo a caer la única solución es la velocidad esto hace mucho tiempo mucho tiempo que empezaron a ver los filósofos como Paul Virilio y el mismo Bifo Berardi lo habla también la velocidad además es la actuación es salir por ejemplo salir de un duelo con otra entrega con otro vínculo amoroso salir de ahora lo diré en la serie en la serie se ve muchísimo muchísimo en las series de televisión es que Gustavo de Sal dice que los protagonistas de algunas de las series contemporáneas son autistas porque o Asperger es verdad es que son ese goce autárquico ese goce que lejos de enfrentarse a la frustración que produce la vida salta a un acto y el acto potentiza es decir lejos de confrontarse con la impotencia que produce la frustración con la vulnerabilidad con la debilidad no registran eso y dan un paso adelante corriendo corriendo en un acto en un nuevo acto ¿no? en la a ver a ver si no veo a todos pero a ver ¿conocéis la serie Girl? Girl Euphoria 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 Girl ¿podría destruirte? tenéis que verlas todas ¿eh? voy a contar un pequeño episodio son todas series milenial representan el mundo que estamos describiendo ¿no? este aparato psíquico nuevo esta mutación antropológica que estamos describiendo en Euphoria que es muy interesante también verla por el tema de la gordura en Euphoria aparece una escena pequeña ¿eh? hay una chica gordita que tiene inseguridad pero no reconocida por contra fijaros lo que hace lo que lo que lo que hace es se mete en internet y se propone como ama de determinados hombres que aman que aman que se sienten excitados con la carne con la gordura fijaros que manera de volver ¿verdad? de volver el déficit volverlo en ventaja en ventaja evolutiva en ventaja de supervivencia bueno a esta chica le gusta un chico y al chico le gusta a ella también y están en una feria y en la feria en un momento dado el chico ella le dice voy a ir a por refrescos y se queda me parece que con las hamburguesas él o algo y ella va por refrescos cuando vuelve de lejos lo ve al chico hablando con una chica y entonces ella no lo dice pero se ve que supone que es abandonado fijaros y entonces tira los refrescos se vuelve y se va a buscarse al chico del instituto que tenía fama de ser el más dotado del instituto y tienen una relación sexual allí mismo super macarrónica super rápida y super empoderativa podríamos decir para esta chica veis la secuencia es decir nosotros los espectadores sabemos que el chico está hablando con la amiga de su hermana es decir no la había abandonado pero ella lejos de poder esperar de poder ver qué pasaba de enfrentarse a una virtual posible o no frustración actúa rápidamente actúa y actúa en una actuación que donde recupera omnipotencia la amenaza de potencia perdida porque ni siquiera es una amenaza no sabe nada de este chico pero rápidamente sin acercarse a ese agujerito a esa pequeña hemorragia narcisista que se empieza a abrir corre a suturar la herida con una actuación esto es hiper frecuente hiper frecuente en los en los individuos que estamos describiendo que tienen una identidad basada en esta fantasía de invulnerabilidad donde no puede entrar en absoluto en el conflicto en el conflicto y y donde donde bueno vamos a verlos con el otro y ya dejo de hablar con las relaciones afectivas el modelo Tinder que es le he puesto ese nombre por la aplicación Tinder la aplicación explota hasta no sé cómo calificarlo lo que estamos hablando es decir la represión de la afectividad y el vínculo a partir de la sexualidad una sexualidad cada vez más pornográfica los chicos se educan cada día en la sexualidad pero desde muy pequeñitos hay un libro el otro día lo dije también en la en la universidad menéndez pelayo porque me parece que es un libro reseñable de verdad de un autor joven que se llama John E. Iniescas Iniescas perdón que se llama educación tóxica donde ha analizado la educación afectivo sexual de donde procede en los jóvenes de la educación primaria y secundaria y se ha dado cuenta de que casi toda esa educación viene de las canciones del rap del rap y la otra como son las otras canciones que no son rap pero que se parecen igual de horribles donde las letras las letras son ha estudiado las letras Maluma Maluma por ejemplo Maluma que tiene una letra que son tremebundas bueno los chicos pasan con multitarea con esta bueno son individuos en el lado bueno que las empresas requieren porque la disociación funcional en la que se han especializado producen empleados multitareas capacitadísimos para trabajar en las redes fijaros que curioso los millennials bueno pues estos estos chicos pasan nueve horas al día escuchando una música que es una apología reggaetón efectivamente reggaetón gracias José José una música que es la apología de la violencia machista de la pornografía del dinero y de no leer porque esta atrofia narrativa que decía Benjamin vienen estos hay una huida una huida del conocimiento una huida de la lectura y decía Damasio dice Damasio que y lo dice Martha Nussbaum que es una filósofa que me gusta mucho que la lectura forma parte de nuestra educación moral porque a través de la identificación simpática con los personajes podemos ver precisamente la intimidad que no puede mostrar de ninguna manera la imagen esto es muy interesante lo ve y sin embargo sabemos y Joni y Esca lo ha demostrado en sus estudios estos con una población de chicos me parece enorme enorme miles de chicos que los chicos no leen leen poquísimo y casi no leen nada hay una sobre exposición a la pantalla que es una imagen plana y que eso ya lo decía Laka que da una una ilusión de completo cosa que la escritura nunca nunca da cuando y que clausura la imaginación cuando cuando apareció el cine Kafka decía que no le gustaba porque le robaba sus imágenes sus propias imágenes le daban las imágenes del director ahora mismo estamos en un mundo donde se atrofia la imaginación y hay una crisis de imaginación porque la sobreabundancia de imágenes los priva de producir nuestra propia capacidad imaginativa que Wittnick Wittnick estaría tirándose de los pelos ahora mismo no le gustaría nada bueno pues el modelo Tinder es esta esta forma de los protocolos de cortejo convencionales han desaparecido por lo menos han quedado relegados para para determinados medios muy urbanos estoy hablando siempre de occidente de occidente y la propuesta son estas estas citas que no es que sean no es que sean siempre malas porque hay muchas personas que han encontrado pareja y yo no estoy en contra pero tienen riesgos por ejemplo hay una una periodista que se llama Diboyle que ha escrito un libro que os recomiendo que ahora mismo no me voy a acordar pero lo voy a buscar ahora en internet para deciroslo cuando paremos un poco y que habla de los peligros de del tinder que algoritmos ocultos están detrás de la aplicación que hace también que produce adicción todo esto está muy estudiado por los pero produce adicción y sobre todo produce un tipo de 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 individuo que no dice Eva y Yowes dice produce un tipo de individuo que no se compromete mirad el compromiso es típico del hombre y la mujer modernos el hombre de la modernidad y la mujer huecos de la modernidad tardía esta que estamos describiendo huyen del compromiso porque el compromiso no es anticapitalista el compromiso estructuralmente es que me comprometo con algo a pesar de que de que renuncie a beneficios futuros fijaros que que interesante ¿verdad? yo me comprometo contigo a pesar de que pueda haber alguien mejor que tú un beneficio futuro yo en todo en todo el compromiso es eso es un un lazo con otro que renuncia a la posibilidad de que haya beneficios mayores eso hoy está está perdido porque el mundo de la empresa y del mercado y de la ganancia y el del capitalismo ha construido nuestra subjetividad y hoy nosotros la rentabilidad es algo que está presente en cualquier relación afectivo-sexual es decir nos encontramos con que el amor romántico por ejemplo que es una aspiración de larga data está está zozobrando muchísimo aunque parece aunque aunque hay un anhelo de amor romántico pero en realidad se está debilitando mucho esa pasión amorosa y se está sustituyendo por una un tipo de de vínculo pues que que yo yo tengo un cuentecito que se llama la la chica número 8 y que es de un chico que está inspirado en un paciente mío que aunque tenía experiencias estupendas con algunas chicas cuando terminaba de tener relaciones sexuales con ellas después de haberse visto una o dos veces nada más porque enseguida tenía consensuadamente relaciones decía bueno esto es genial dice pero y si hay otra ahí afuera en el universo es decir funciona como un catálogo el otro el otro lo que estamos diciendo se convierte en un objeto que yo puedo comprar que puedo adquirir y esto sería un poquito lo que hay muchísimas más cosas pero yo creo que merece la pena son las nueve Carlos que dejemos esa media hora llevo hablando una hora y casi media que hablemos ¿vale? ¿os parece bien que empecemos como bueno ya hemos quitado algo del eco no del todo muchas gracias Lola la verdad es que ha sido un relato tuyo apasionante porque muchas veces nos falta la perspectiva cultural es decir cuando queremos entender comprender de manera completa nunca pero más exacta más profunda la problemática que nos llega a la consulta es decir el día a día de la terapia yo creo que muchas veces nos falta esta dimensión es decir todos hemos ido a hablar de Tinder yo por mi edad ni llegué siquiera a los asomos a los a los primeros aromas de lo que pudiera ser el Tinder pero ahora me lo dicen tantos pacientes que ya sé cómo funcionan y entiendo perfectamente lo que lo que dices porque es la el paso de yo creo que que incluso es más allá del consumo del otro como objeto es ni siquiera el otro se convierte en un objeto el objeto habla de una estabilidad de una no liquidez como decías tú al principio de una de una solidez que ni siquiera ni siquiera aparece en el Tinder es la la sensación como me dijo una vez un publicista no venda no venda la tajada venda el sabor bueno pues ni siquiera compramos la tajada si compramos el sabor y por eso necesitamos más sabor y más sabor al menos es lo que yo estoy viendo también desde mi perspectiva de la de la consulta bueno la charla tuya hasta el momento y lo que nos vayas a añadir también claro está ha sido muy muy sugerente porque te digo que nos das nos dotas de esa de esa perspectiva que tiene que ver con lo sociológico con lo cultural pero también un poco con la la cultura del día a día de la de la clínica es decir sabemos aunque no tengamos muchos detalles que la gente que nos nos llega nos trae unos problemas muy diferentes de los problemas con los que peleaban nuestros antepasados psicoanalistas es decir ahora tenemos que tratar con cosas que tienen mucho que ver con la identidad mientras que antiguamente pues esa identidad estaba sólida estaba sólida dentro de lo de lo neurótico de lo depresivo como has señalado tú las neurosis clásica la neurosis obsesiva la neurosis histérica en ellas no había una amenaza grave a la identidad había había un conflicto y un conflicto muchas veces que tenía que ver con la culpa ahora nos hemos pasado no a la a la organización neurótica de la de la represión cuando tú has dicho que hemos que el el mecanismo predominante frente al a la represión pues es la la disociación sí ahora nos encontramos con con trastornos básicamente disociativos y la la depresión ha pasado a un a un segundo lugar incluso y ahí me has hecho pensar que tengo que revisar también mi visión de la de la clínica cuando dices ni siquiera la vergüenza es decir la vergüenza todos sabemos como que es el sentimiento antecedente de la de la de la culpa decir que no hay culpa si antes no ha habido vergüenza y que puede haber vergüenza sin que haya culpa pero tú has hablado de algo mucho más primitivo que a mí me ha recordado un poco lo que decía Zuckerfeld un psicoanalista argentino del Aquiles es decir el funcionamiento de Aquiles en la Ilíada como alguien que no tiene en absoluto ningún tipo de culpa y desde luego ningún tipo de vergüenza y lo que siente es que se ha ofendido su honor como dicen los mafiosos cuando el mafioso dice que se ha ofendido su honor es porque no se le ha dado parte suficiente del botín y ese es el debate mi honor tiene que ver con lo que yo gano la última parte me ha parecido también magnífica sobre el análisis que has hecho de la obesidad no se me había ocurrido pensar que la hubiéramos cambiado de forma tan notable los trastornos alimentarios que la anorexia ya no estuviera en el centro de los trastornos alimentarios yo pensaba mucho en la vigorexia pero desde luego la obesidad ha pasado a tener un lugar diferente has utilizado también una palabra que me llama mucho la atención y que me parece muy central lo de la opacidad del síntoma frente al síntoma clásico que transmitía un mensaje ahora no sabemos qué es lo que transmite el síntoma nos metemos en una situación de confusión nada más doy paso rápidamente a todas las personas compañeros colegas que quieran hacer alguna pregunta si tuviéramos al final un ratillo Jaime Coiro nos ha mandado la dirección de youtube no quiero entrar todavía un poco para que no se desorganice esto pero si os parece en los últimos minutos pinchamos para ver si lo podemos ver de Williams para todos ubicas un tiempo es una pregunta que te hacen que es ubicas un tiempo o desde cuándo más o menos se viene presentando esto que planteas de la fantasía de la invulnerabilidad ahora ahora yo creo que William siempre hubo sujetos con fantasía de invulnerabilidad vamos a figurabilizar como dirían los botellas a Trump y a Bolsonaro esos serían los ejemplos de fantasía de invulnerabilidad no me voy a enfermar no me voy a enfermar de coronavirus enfermaron los otros siempre hubo sujetos lo que yo estoy ahora diciendo es que ahora en este tiempo es el modo que más 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 sintónico con la sociedad con las exigencias culturales eso sería no sé si te respondo William en toda la historia de la humanidad hubo hubo personas que tuvieron que negaron de forma omnipotente la fragilidad eso es evidente la masculinidad en sí misma tiene un componente de fantasía de invulnerabilidad cuando anexiona a la mujer y siente que tiene una fantasía de omnipotencia porque y no reconoce la necesidad de reconocimiento de la pareja pero en estos momentos lo que yo creo es que estamos en un tiempo donde la supervivencia es más fácil con esta si respondes a a a a a con la fantasía de de vulnerabilidad Teresa te respondo William sí efectivamente muchísimas gracias hola no sé si me dan palabra o no se me escucha supongo Lola felicidades como siempre se aprende muchísimo de ti quería hacer un par de comentarios creo que cuando hablas de la diferencia entre el objeto el sujeto etcétera mi percepción de la juventud posmoderna por así decir que es muy coincidente con la tuya yo añadiría un par de rasgos la necesidad de acumular sensaciones creo que son adictos a las sensaciones que es una parte fundamental del intento de rellenar esa desvertebración o invertebración que tienen lo que se plasma en una huida frenética del aburrimiento o sea lo más intolerable para ese sujeto sobre todo adolescente que estás definiendo es el aburrimiento entonces el gran objetivo es la diversión incluso en su sentido más etimológico que es volcarse hacia afuera acumular sensaciones y el segundo rasgo a mí me parece no sé si estás de acuerdo es la provocación gran parte de ese volcado de la intimidad en extimidad como tú dices a través a través de las cámaras a través del instagram a través del tatuaje etcétera muchas veces es la provocación como si a través de la provocación y cada vez más burda más excesiva más brutal a veces ciertas ciertas personas muy carentes de un núcleo narcisista mínimamente sólido trataran de obtener ese reconocimiento y que los otros les dijeran si existe o sea al igual que en cierto modo el sujeto castrado busca en la en el en el exincionismo que el otro el susto el pánico del otro o la reacción del otro le confirme que que existe que no está castrado pues yo estando totalmente de acuerdo con lo que dices quisiera saber si si te parece que esto de la diversión y la provocación son he pensado también en una paciente la única que he tenido con obesidad mórbida en toda mi vida que pesaba ciento setenta kilos y y y me ha ayudado mucho a entender lo que has dicho sobre la obesidad en realidad todo empezó a suceder a partir de la muerte de su madre con quien tenía un vínculo totalmente simbiótico y y era un escudo ante la relación con los hombres por la descalificación de su padre desde siempre ¿no? y un tremendo miedo a la pobreza hasta tal punto que absolutamente todo lo que percibía por la paga por una paga que recibía todo absolutamente todo lo invertía en comida no no reservaba ni un solo euro para ningún otro fin entonces bueno me ha ayudado mucho a entender lo que has dicho de la obesidad gracias estoy completamente de acuerdo contigo Teresa completamente de acuerdo la es una lo definen así acumular experiencias ¿no? la es esto lo que lo que hacen los milenials pero claro se acumulan experiencias pero a una velocidad que no hay inscripción esto es lo que yo es que bueno todo lo que os estoy comentando en el libro que espero que salga si alguien lo quiere publicar que se llama invulnerable ese invertebrado donde he trabajado esto entonces esa acumulación de experiencia es tan rápida es a una velocidad tan grande que no fija la experiencia y si no hay experiencia no puede haber una construcción de subjetividad y esta es la paradoja que han vivido mucho y sin embargo no hacen relato no hay identidad narrativa que diría que diría Ricker ¿no? Paul Ricker y luego la provocación estoy completamente de acuerdo con lo que dices la provocación al otro es como cuando cuando estos estudios que hicieron la constelación maternal cuando Esther dice que cuando los niños observación de bebés el bebé está jugando con la madre y que cuando la madre decae su mirada el niño la anima la provoca para que se anime y lo mire y lo reconozca yo creo que eso está muy presente en esta búsqueda de reconocimiento como despertar al otro porque no hemos hablado pero está clarísimo que aquí está también todo el problema de los límites que esto sí que lo trabaja mucho Ubieto cuando trabaja a los niños la socialización de estos jóvenes él dice que bueno claro que no hay no hay unos límites y tampoco hay un acompañamiento no hay una tutorización los padres esto es muy bonito porque se ha trabajado desde diferentes aspectos los padres no tutorizan la socialización de los hijos los abandonan digamos a los medios a internet podríamos decir y eso trae consigo pues consecuencias nefastas claro y luego hay un trabajo donde se ha se ha visto como la la el aprendizaje del lenguaje que están teniendo chicos que tiene más que ver con con los aparatos que con el progenitor la lengua materna se aprende más por los aparatos que por el progenitor hace que haya una dificultad para diferenciar las connotaciones de las palabras y el bien y el mal quiero decir si estamos diciendo que la falta de lectura está lo digo por la provocación es decir no hay falta de límites también porque no no aprenden los límites desde muchos dispositivos no sé esto es larguísimo de porque hables otro campo y luego me gustaría añadir una cosa de la estimidad la estimidad no es en el sentido que la usa Paula Civilia no la usa en el sentido lacaniano Lacan llama estimidad pero el inconsciente sería la estimidad el otro que hay en mí lo estimo sería el otro que hay en mí que es el inconsciente para Paula Civilia es otra cosa es esta identidad protésica externalizada epidérmica que construimos ahora y que de la que estamos hablando hoy no se puede confundir aunque la palabra es la misma hay una palabra por ahí ¿verdad? sí José González quería hablar José González vamos a ver si podemos José González ¿dónde está José González? sí aquí estoy ah hola hola el del reggaetón el del reggaetón bien estando no podía estar más de acuerdo en en todas las cosas que has dicho sobre la posmodernidad sobre el actual contexto social cultural y lo que ha añadido Teresa pero claro evidentemente pues todo este panorama que yo creo que llevamos viendo y viviendo durante ya unos años es muy preocupante desde mi punto de vista y más y esto es lo que yo añadiría es en la singularidad de la de toda persona pues lógicamente hay una interacción entre el contexto social cultural con el contexto neurobiológico y esto se influye por tanto este contexto está actuando en nuestra neurobiología exactamente y nuestra singularidad se conforma a través de estas interacciones entre los diferentes contextos entonces lógicamente yo me quedo muy preocupado ya lo estaba pero como coincido encima con vosotros pues me quedo más preocupado todavía sabéis sabéis que que la inteligencia que al parecer es un concepto muy lo digo por incrementar tu preocupación gracias gracias como es bien y luego podemos tomarnos un vino aunque sea cada uno solito en su casa que era se estaba incrementando lo sabéis desde que hay registros de medición de la inteligencia se ha incrementado esto ha sucedido hasta hace unos años que ha empezado a descender con los mismos test de inteligencia ha empezado a descender porque la capacidad de abstracción se está perdiendo capacidad de pensar pensamiento crítico que esto es lo que se me ha olvidado decir antes cuando aprenden los chicos parte de su vocabulario a través de esto de la pantalla pero no como nosotros que estamos hablando aunque estemos planos aquí pero estamos hablando como personas poniendo el cuerpo poniendo connotaciones sino del aparato de las canciones de reggaetón se pierde pensamiento crítico porque al no poder diferenciar la connotación no saben diferenciar lo que está bien lo que está mal y empieza poco a poco a degradar la percepción el pensamiento crítico es justamente poder identificar poder diferenciar entre el bien y el mal y esto también se está perdiendo bueno de todas formas no me extraña voy a hacer una butat porque en un país donde el máximo representante es un chorizo donde ha robado millones y millones a todos los ciudadanos quien debería ser ejemplo de es que esto es que no podemos sustraernos Carlos al mundo en el que vivimos y los chicos están viendo esto es decir los chicos están viendo esto en su vida los maestros le pueden decir y los padres le pueden decir que sean honestos pero lo que están viendo es todo lo demás y entonces esto construye el superior lo dinamita que ley moral van a seguir si sabe que los adultos exaltan todas las leyes es que yo creo que bueno el inconsciente o los inconscientes son el otro y el otro es la cultura la marca del otro y esa es la cultura en la que estamos entonces yo estoy también muy preocupada José muy preocupada somos dos luego una Carlos cuando has dicho que es que ha sido chulo porque has dicho que no habías visto que la obesidad era un síntoma no lo has visto porque fíjate lo fíjate lo que lo sintónica que es con el sistema veíamos la anoresia que enseguida se identificó como síntoma todo el mundo asociaciones hagamos unidades especializadas de anorexia tú has visto que se movilice la comunidad sanitaria para hacer unidades especializadas de obesidad no ¿por qué? a ver decidme porque la obesidad está en la línea del consumo y de la máxima producción lo que te sirven en los restaurantes de comida rápida cada vez es más grasiento y cada vez es más grande es la súper súper hamburguesa antes con lo de la inteligencia me ha venido este chiste que se está diciendo ahora somos muy inteligentes pero asintomáticos ese es el problema y quería leer comentarios que están viniendo al margen por ejemplo León Nervi dice que maravilla de conferencia gracias a todas las personas que la hacen posible y gracias a Lola López Mondejar que grato escucharla luego dice Laura Pilar Montoya tengo que marcharme una pena gracias a todos y sobre todo a Lola siempre es un gusto escucharte Teresa dice es un danzad danzad malditos porque el futuro no existe la sociedad de la opulencia es la sociedad del vacío y dentro de poco del vacío también en cuanto al oxígeno no vamos a tener mucha facilidad para respirar de Juana López Lola como siempre muy estimulante lo que nos has contado muy claro y rico gracias vamos todavía estamos en hora antes de intentar poner el famoso vídeo ofrezco la posibilidad Teresa no sé si porque se lo he dicho como Teresa a veces le digo Teresa vas a saber hablar de esto más que yo porque estamos siempre hablando con audio y comunicándonos y ella me ayuda a mí con un montón de aproximaciones interesantes danzad danzad malditos es justo el título del capítulo de los actuadores de mi libro la película de Cindy Pollack danzad danzad malditos fíjate si estamos en sintonía Teresa Teresa y yo somos almas gemelas ¿quieres que pongamos el vídeo Carlos? quería ver si podía preguntar claro porque lo había mandado por escrito pero me parece que no ha llegado quería preguntarte Lola con referencia qué opinabas sobre los niños digamos los bebés porque yo he observado digamos he hecho observación en guarderías entonces en estos bebés digamos que acaban siendo tan resignados tan sobre adaptados a situaciones de no respuesta a sus demandas porque no había personal suficiente se me ocurría relacionarlo con lo que tú has comentado sobre la fantasía de la invulnerabilidad ¿no? si en el fondo digamos de estas situaciones evolutivas donde han habido estas carencias tan básicas sino en el desarrollo posterior digamos se sienten aquellos que pueden sobrevivir a todo digamos ¿no? no lo había pensado me parece interesante lo que pasa que yo no tengo ninguna experiencia con bebés y teórica sobre niños yo siempre trabajo con adolescentes pero muy interesante Aurora lo que dice vínculalo más ¿cómo lo has pensado ese el nexo? en el sentido de que estos bebés que a mí los que más me preocupaban digamos eran estos niños que habían estado reclamando cantidad de veces y no se les había podido atender entonces tenían una actitud como de que yo llamaba de resignación Pero Speed Speed trabajó esto ¿verdad? Claro entonces por eso yo lo cuando tú has comentado esta fantasía de invulnerabilidad inmediatamente me han venido a la mente estos bebés ¿sabes? y pensaba claro en el proceso de crecimiento luego digamos hay como que he ido siguiendo en la guardería algunos niños de bebés que entraban digamos a los 40 días ya en la guardería hasta que que tenían por ejemplo dos años y ya te das cuenta de que son niños con muy poca capacidad de contacto y de respuesta emocional entonces claro en estas conductas parecía que la acción tomaba un predominio pero parecían como niños muy actuadores pero muy desconectados entonces ya te digo en ese sentido lo he relacionado con lo que tú comentabas no sé qué habrá pasado luego con estos niños posteriormente pero me parecía como que allí podían haber bases importantes en esta línea yo no soy incapaz de responder Teodora porque no tengo ninguna experiencia con niños me parece interesantísimo y si se pudiera trabajar genial pero no podría decirte nada nada bueno en todo caso es una reflexión y lo que sí que te quería preguntar también es con referencia a esta situación en la que nos encontramos y en la que tenemos digamos que nos hemos visto obligados a trabajar online entonces yo te había escuchado al principio un comentario de que tú no habías tenido mayor problema para continuar con el tratamiento y yo tampoco pero siempre con los pacientes que ya había tenido un vínculo y ya tenía digamos un tratamiento una historia anterior sin embargo en nuevas entrevistas que he tenido y que las he tenido que no los he conocido personalmente que ha sido directamente online me ha sido como muy difícil y en algún caso me he sentido como como intentando responder a una demanda que implicaba esa necesidad de rapidez para encontrar una solución a la problemática que estaban viviendo ¿no? y lo relacionaba bueno con todos estos medios en los que uno se vincula de otra manera y como si la consulta también sufriera digamos las consecuencias de este tipo de vínculo que tenemos con las pantallas sí yo creo que que produce modificaciones ¿eh? yo lo que dices de la la rapidez la la como una demanda implícita como si al estar sustraído el cuerpo sintiéramos más la demanda ¿verdad? del otro y la necesidad de responder como como parte de una presencia que no es física exacto yo creo que sí yo creo que sí se da y que a mí sí me pasa sí lo noto lo que pasa que yo tengo ahí yo quiero escribir algo que se llamaría como como la obra de Costó la voz humana quiero escribir algo sobre sobre lo bien que que estoy trabajando por teléfono es como vamos a ver yo pienso pero no lo sé no lo tengo claro yo pienso fijaros que como los niños por ejemplo hay una un concepto que se llama la paradoja de la ficción que me interesó mucho cuando lo conocí hay un libro que que dice como como que implica como respondemos incluso como decía José físicamente neurológicamente neuralmente respondemos a la a la ficción como si fuera realidad yo es que eso me llevó mucho porque yo soy de las que no puedo ver películas de zombi porque es que yo me creo que el zombi está a mi lado y sé que es mentira como todos y entonces pensaba en los niños cuando los padres les contamos cuentos y como solo con la voz recreamos una realidad que es vamos más que física y entonces yo digo bueno a lo mejor la voz humana tiene un poder de crear realidad y para mí la voz de mis pacientes por teléfono es verdad que son sobre todo los que tenía ya antes del confinamiento mucho más que los nuevos su voz yo recreo la ficicidad la materialidad del paciente la recreo enteramente como si estuviera en la consulta y a mí me es mucho más cómodo claro porque yo estoy en mi casa estoy a veces estoy en mi jardín este verano hasta ahora que hace mal tiempo y me producía además un efecto a veces con los cascos puestos para que la intimidad de ellos no la oiga nadie que nadie lo va a oír pero me producía como si penetrara mucho más en mí y yo me sentía más aguda más lúcida ¿te pasa? sí pero es diferente cuando hay la imagen es que yo trabajo con la imagen no trabajas con la imagen sí porque yo he visto también esta diferencia importante que es a mí me gusta mucho más por teléfono porque he sentido todo esto que tú comentas ahora cuando entra la imagen ahí es donde no sé si es una limitación mía o tiene que ver con el tipo de vínculo que se establece estando la imagen en la pantalla no sé yo no la uso solamente las primeras que aceptan que va a ser online que va a ser telefónicamente tengo una sesión o dos con imagen para fijar la imagen y luego vamos al teléfono y me está yendo súper bien lo que pasa es que me faltan elementos teóricos para poder construir algo que quisiera construir algo porque está siendo una experiencia increíble yo en pacientes que estaban como digamos que yo sentía como que estaban casi para un alta no ha sido por el confinamiento sino precisamente por el encuadre el cambio de encuadre ha movilizado cosas y he tenido unas intervenciones que como nuevas no sé me ha gustado mucho me está gustando mucho la experiencia no puedo hablar teóricamente de ella porque la estoy viviendo pero me está gustando un montón sí bueno gracias voy a no se oye claro no se oye a ver ahora yo tan contento con mi voz que retumbaba me suelto el discurso y resulta que estaba silenciado así que mi identidad está hablando de esta identidad que se me estaba solidificando de pronto se ha disuelto como un azucarillo quería comentar algunos de los mensajes que nos han llegado William dice la grabación de la conferencia de hoy posteriormente es subida a internet y si es así cuál es la plataforma estamos con un poquito de retraso pero todas las conferencias el destino es que se incluyan en nuestro canal de youtube tenemos un canal de de agora relacional gracias por esta magnífica conferencia muchísimas gracias muchísimas gracias Teresa dijiste hace un rato es un danzad danzad malditos porque el futuro no existe la sociedad de la opulencia es la sociedad del vacío y no sé si me estoy dejando no se oye Carlos bueno supongo que ahora si se oye el canal youtube de agora relacional pues es youtube channel bueno lo encontráis rápidamente entrando en youtube y poniendo agora relacional no sé si hay alguna pregunta más alguna intervención de momento nos ha llegado más carlos vemos eso no se puede no puedo no puedo compartir pantalla a ver si ahora dejará no 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 nos no nos es posible pues intentalo yo he visto una imagen de unas chicas bastante gruesas bailando creo que esa te referías ese vídeo lo que me parece es que no sale muy allá vamos a ver lo vemos cada uno seguimos a ver no yo ahora estoy viendo esto pero no déjalo carlos no deja no deja bueno se oye se oye de de fondo el vídeo que al que te refieres pero no se puede poner en la pantalla pues nada lo veis cada uno en casa así está aquí el link pero si lo ponemos no se oye la música no entonces nada déjalo déjalo bueno Lola me voy a permitir ya cerrar la la sesión muchas gracias por tu maravillosa colaboración que ha sido íntima y éxtima nos hemos podido comunicar en este grupo pero este grupo yo creo que ha sido un grupo bastante bastante amplio había un comentario ahora me acuerdo un comentario desde Chile decía muchísimas gracias por esta conferencia dice Jaime Coiro saludos desde Chile un país cáscara de huevo a punto de muchas hemorragias me ha parecido muy bonito Lola lo que nos quieras decir muchas gracias porque para mí es interesantísimo por ejemplo que Aurora me diga o que José o que Teresa confirméis este tipo de cosas que vamos pensando porque en realidad es un pensamiento que se hace entre todos se hace en el entre y me gusta mucho que me invitéis a hablar con vosotros con mis colegas pues tomamos nota y en cuanto podamos tendremos en cuenta esa autoinvitación que ahora te haces y que a nosotros nos encanta recoger con esto terminamos por hoy seguiremos a finales de mes ya os comenté la siguiente la siguiente conferencia muchas gracias Lola ahora estás invitada a unas croquetas aquí abajo así que si te das prisa todavía llegas una copita de vino chao chao gracias hasta luego chao 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 Gracias.